Luego de varias horas de labores, los bomberos de Tlajomulco y Protección Civil Jalisco lograron controlar el incendio en el Parque Industrial Santa Cruz de las Flores de Tlajomulco. El saldo fue de dos naves industriales que se colapsaron por las llamas, pero afortunadamente no hubo personas heridas, solo un bombero que sufrió quemaduras en sus piernas tras la radiación del calor al exponerse por mucho tiempo al fuego. El director operativo de Protección Civil Jalisco, Osvaldo Martínez Zavala, mencionó que se trabajó para evitar que el fuego alcanzara otra nave industrial. Nuestro personal en coordinación con los bomberos de Tlajomulco, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan, estamos trabajando en las labores de desembocamiento, de herramienta y de remoción. Vemos que se colapsaron estas naves. Hay dos de ellas con los techos que son colapsados, eso permite que el humo salga hacia el exterior. Los bomberos de Tlajomulco informaron que en una bodega se almacenaban químicos y en otra polímeros, por lo que se activó una alerta atmosférica en la zona. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.